Realmente para mi Sinaloa sí es de especial interés darle a este tema un especial énfasis de la importancia de que las familias hagan esa cultura de tramitar su testamento, precisamente porque el fin objetivo del Sinaloa es la integración de la familia y al no haber un testamento ante el fallecimiento del padre o el jefe de familia, pues vienen estos problemas que ahorita nos están diciendo de ese rompimiento de familias por bienes materiales que si se hubieran quedado todo en orden no pasaría. Desde que entramos en esta administración con mi esposo el gobernador Quirín Ordaz, fuimos aumentando desde 166 testamentos que se hicieron en el 2017, ha ido incrementándose hasta ahorita llevar ya 888 en tres años y agradecerles también de que se esté extendiendo no nada más por el mes de septiembre, si no tengo entendido será hasta el mes de diciembre y que sí, que finalmente se empiece a hacer una cultura, porque no nada más es con las familias de escasos recursos, sino todos tenemos que tener esa responsabilidad con nuestras familias de dejar en orden nuestros papeles, porque al fin es un acto de amor, porque lo que queremos precisamente es que siga esa unión en nuestros hijos y en nuestras familias.